¡Esta horita va a buscar ropa en Walmart! Y así comenzamos la aventura, todo muy jijiji, jajaja, llegué, chequé dónde estaba la ropa, me puse a checar qué había de ropa, incluso fui a accesorios, me probé unos lentes oscuros y en eso me doy cuenta que no encuentro el vestidor y me acerco a preguntarle a alguien que trabajaba en el Walmart y resulta que este Walmart no tiene vestidor. No sé si quitaron todos los vestidores de todos los Walmarts o es específicamente este porque es tan nuevo que no tiene vestidor, pero bueno, déjenme saber si su Walmart tiene vestidor. Por lo pronto no puedo grabar a un gordita de buscar ropa aquí. Cambio de planes, esta gordita de buscar ropa en Suburbia. Cuando supe que Walmart no iba a poder ser una opción, se me ocurrió ir a Suburbia, no solo porque sí está dentro de las cosas que ustedes me habían pedido, pero también porque en Playa del Carmen el Suburbia es bastante nuevo y es incluso de dos pisos y tenía ganas de ir a checar qué onda. Ahora, Suburbia se podría considerar una tienda departamental. Hay diferentes marcas dentro de la tienda y cada marca tiene sus tallas. Ahora, para los que no saben como que de mí y de mi estilo de cuerpo, en las partes de arriba yo suelo ser de talla L a XL y en las partes de abajo a grandes rasgos soy dos XL o una XL, lo cual sería una 40, 38, 40 o lo que sería una 15, 17, una 16, 14 más o menos. Por ejemplo, en H&M soy 16, en Old Navy soy 14. Como que por ahí me muevo en esas tallas. Entonces, ahora sí, vámonos a Suburbia. Así, segundo round en Suburbia y cuando entré les pregunté que tenían detallas extras y me dijeron que esta sección The Weeknd y que una en Contempo. Entonces, comencé con The Weeknd y encontré mucha ropa en tallas amplias. La 38 es la más pequeña y la más grande que encontré fue hasta la 46 incluso, pero normalmente 44. Me encantó la variedad de pantalones y partes de abajo porque es algo bien difícil de encontrar en tallas extras y después fui a darme una vuelta con Tempo y nada, me llamó la atención. Entonces, me di la vuelta y me puse a buscar a ver si me quedaría algo en otras marcas como más juveniles, llamémosle. Y no encontré pantalones grandes, pero si le rascaba sí encontré tops en una L o XL mayormente. Sus pantalones, la más grande que llegaba era como la 36 y ya sabía que no me iba a quedar entonces ni me esforcé. Y ahora sí, al vestidor. Comenzando con Weeknd y con estos pantalones pesqueros tipo mezclilla. No son mezclilla, es una tela como de algodón más delgadita y más ligera, lo cual está perfecto para esta zona de la República, pero en otros lugares no sé qué tanto les podría gustar. La tela está un chirris más delgadita de lo que me gustaría, pero fuera de eso me quedan muy bien. Es en una talla 40 y la verdad es que me gustaron mucho. En ese tipo de climas, los pantalones así se vuelven una básico de tu guardarropas y luego es difícil encontrarlos en tallas extras. Después encontré estos pesqueros muy parecidos, pero en talla 38 no había talla 40, entonces estaba un poco nerviosa, pero me fascinó que sí me quedaron y me quedaron bien y me entraron cómodos, porque la verdad es que este es un pantalón que es súper mi estilo y me veo utilizándolo muchísimo, entonces para mí fue como un win que me quedara. Son pantalones tipo cargo que tienen las bolsitas en los costados y son como del color cargo, pero son livianos. La tela es más gruesa que la pasada, pero aún así está muy cómoda, muy stretchy. La verdad es que me gustaron bastante. De esta marca también me quería probar unos jeans de los más básicos, entonces agarré en talla 40 estos de aquí que son straight, como que lo más normal posible y me quedaron más o menos. La verdad es que me quedaron grandes de la cintura y las pompis, pero me quedaron bien de las piernas, entonces eso es algo que me pasa mucho con pantalones que no están cortados como para mi tipo de cuerpo en específico, pero es bastante normal y ya estoy muy acostumbrada a que no siempre me queden de cintura, entonces no diría que están mal, porque están buenos, están cómodos, me gustan, solo para como que mi tipo de cuerpo en específico no están muy bien cortados, pero la verdad es que bastante bien. Y por último de weekend también me quería probar este vestido que creo que es una prueba de cómo están sus tallas porque es un vestido con botones y para las gorditas los botones son nuestro mayor enemigo porque siempre se nos van a botar o a medio abrir en lugares incómodos y lo que me di cuenta es que este vestido no traía el lacito con el que normalmente te lo amarras. Lo agarré a una 2XL pero me quedó grande y como me gustó tanto salí y lo volví a agarrar a una 1XL con el cinturón para de verdad poder ver cómo se vería el vestido y me encantó. Si fuera de viaje a Italia, a la costa de Italia, me pondría esto. ¿Tengo un viaje para la costa de Italia? No. ¿Planeo ir a la costa de Italia pronto? No. Pero ya encontré un buen vestido para salir a cenar ahí un día. Me encantó, me encantó el vestido y tenía bolsas lo cual mega puntos extras. Entonces me encantó la tela, me encantó el corte, no se me abría. Muy, muy, muy bonito vestido recomendado. Si están buscando algo así, corran a Suburbia porque me encantó. Y también lo tenían en otros colores pero si ya saben cómo soy para que me invitan. Obviamente me iba a probar el verde militar porque me encanta. Pero bueno, así pasé a la siguiente marca que es Mósimo que está etiquetada o marqueteada como una marca un poco más juvenil. Esta playera crop gráfica es una extra grande y me quedó bastante bien. Me gusta mucho, me gusta la calidad de la impresión, me gusta la calidad de la tela. No me quedó apretada de los hombros ni de los brazos y creo que es un buen largo. Tal vez me gustaría que fuera un chirris más corta y probablemente una grande me quedaría bien, un poquito mejor de corta porque se me hace larga para hacer crop top. Pero bueno, la verdad es que les quería mostrar la tela y todo porque me gustó mucho. De la misma marca pero en una grande me probé este chaleco de acá de florecitas en color beige y la verdad es que se me hace súper aesthetic, súper bonito, súper nice y a bastante buen precio porque estaba grueso. No súper caliente pero grueso y se veía de buena calidad. Me quedó bastante bien, no me apretaba de las axilas, no me apretaba del estómago ni nada. La verdad es que me quedó muy bonito, me gustó mucho. Creo que es una excelente opción para la temporada sobre todo si vives en lugares un poquito más fríos. Después pasamos a la última marca que me probé que es Metropolis. Definitivamente de todas las marcas creo que esta tiene las tallas más reducidas y la menor cantidad de tallas. Encontré este top, única y exclusivamente este top en XL y no me lo pude cerrar. Ahora no sé si es porque el cierre estaba como súper rejego o si literalmente me quedaba pequeña y no me la podía cerrar pero no se las puede mostrar cerrada porque literalmente lo intenté y no pude. Siento que sí me quedaría si me subo el cierre pero me gustó mucho el top. Creo que da una vibe navideña tal vez para posadas y así en temporada en climas de calor. Está muy bonito pero no me lo pude cerrar entonces no sé si me queda o no. Y por último esta blusita negra en una extra grande también y de que me quedó me quedó. O sea, en el sentido estricto de la palabra me la pude meter pero la verdad es que la sentí apretada del busto, la sentí apretada del torso, de los brazos y los hombros me quedaba bastante bien pero no estaba cómoda con ella la verdad y por eso digo que esta marca en específico es la que tiene las tallas más reducidas porque aparte de que en piso casi no pude encontrar piezas XL o sea, no había muchas piezas por elegir. Incluso la XL me quedaba claramente más apretada que lo que sería la L o XL de Mósimo. Entonces, no les recomendaría muchísimo ir a buscar específicamente a Metropolis. Y así acabamos dentro del vestidor. Ok, obviamente ya regresé. Todo esto pasó hace unas horas pero ya estamos aquí de vuelta. Lo que me acabé comprando fueron los pesqueros estos de la marca Weekend en este color como verdecito. La verdad es que me encantaron. Están súper cómodos, están livianos, la tela me gusta, es de buena calidad y por el precio se me hizo bastante justo y aparte este tipo de pantalones los uso todo el tiempo en mi vida cotidiana para mi día a día normal, ir al súper, trabajar en la computadora, cosas por el estilo. Entonces, esta sabía que era una pieza que iba a encajar perfecto en mi guardarropas y le voy a sacar un montón de jugadores. Fuera de eso, me quedé con muchas ganas del vestido verde. La verdad es que me gustó mucho pero la verdad es que no siento que lo necesito entonces lo dejé ir pero está muy bonito. Y ahora sigamos a mis pensamientos finales comenzando con precios. La verdad es que los precios son bastante justos en comparación precio-calidad. No me puedo quejar. Es ropa que tiene buena calidad para el precio que les vienen manejando y me gustó bastante. Hay áreas de liquidación, hay descuentos, es muy normal que en Suburbia haya promociones. Entonces, creo que se le puede sacar mucho jugo a tu presupuesto si quieres comprar en Suburbia. Entonces, por ahí muy bien, la verdad. De tallas extras, ustedes vieron que lo único que me probé fueron partes de abajo de Weekend porque la verdad es que ninguna parte de arriba me inspiró a probármela. Nada era verdaderamente mi estilo y más importante, ya sabía que me iban a quedar. La verdad. Si eres tallas extras y tallas más grandes que yo y te cuesta trabajo encontrar pantalones de cualquier tipo, definitivamente te puedo recomendar The Weekend tallas extras porque vi hasta la talla 42 y yo acabé siendo una 38 que es la más pequeña de tallas extras. Entonces, hay varias tallas todavía por encima de la mía. Entonces, me encanta esa amplitud de tallas. Estoy muy, muy contenta con eso. Y muchas veces ustedes mismas me preguntan ¿Dónde puedo conseguir partes de abajo tallas extras en tienda física? Y creo que ahora voy a decir la parte de The Weekend de Suburbia está muy chida. Sabía que también había tallas extras en Contempo pero la verdad es que la ropa de ella estaba como que súper ejecutiva para oficina, etc. Y no es algo que yo ni siquiera sepa que outfits armar. O sea, nunca he tenido una vida laboral ejecutiva de ese estilo entonces no me sentía muy equipada como para probarme ropa y decirles qué tal pero sí hay una par de tallas extras como de pura ropa ejecutiva. En lugar de eso lo que decidí fue irme a buscar tops llamémosle más juveniles o más a la moda por así decirlo más cosas que me pondría en marcas que no llevan tallas extras. Entonces chequé rápidamente los pantalones de esas tallas normales tallas regulares y definitivamente ninguna me hubiera cabido ninguna me hubiera quedado creo que la talla más grande que encontré era como la 36 o la 38 y en los tops encontré generalmente una grande o extra grande lo cual me dio la confianza de irme a probar entonces ahí me fue bastante bien. Definitivamente si ustedes están buscando comprar ropa en suburbia y tienen más o menos mi estilo de cuerpo les recomendaría comprar partes de abajo en The Weeknd y tal vez incluso en la otra que no mostré con tempo y buscar partes de arriba y otras piezas y accesorios en otras marcas que no tengan tallas extras creo que esa es la combinación perfecta que yo haría y bueno creo que está de más decir que esta gordita si encontró ropa en suburbia y me encanta poder decir eso no siempre lo puedo decir en esas gorditas buscar ropa de hecho es difícil que yo pueda decir como que con seguridad y plena confianza que si encontré tallas de mi tamaño en una tienda pero suburbia definitivamente sin problema me quedó la ropa y estoy contenta entonces ya lo tienen esta gordita ya fue a buscarles el chisme ya se los trajo aquí espero que les haya gustado el video servido de alguna forma y nos vemos en el próximo video ok bye bye